A ver primito, ¿qué estás buscando, ah? Morrán ¿Qué? Puta Ay, 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 ven por acá, ven por acá Pasa primo, pasa A ver, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, guadón? Pota 30 brusquitas, eh Ya sonado, le tengo 100, carajo Ya, 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 dame este, yo te meto vuelta Ya, 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 que chucha, que chucha Pasa, pasa El primer día que yo te chancó Me contagiaste el maldito chancros Ya no me puedo echar un pajazo Tengo la verga que echa pedazos Y no se puede parar Cuando hago pipí, me acuerdo de ti Aunque me arde mi pipí Me pongo a gritar, me pongo a llorar Me sale justo a orinar ¡Maldita puta! ¿Quién me devuelve las 30 lucas? Que le pague a la maldita puta Y los remedios también costaron Y los remedios también costaron Las injerciones en la pichula En medio del cabezón Cuando hago pipí, me acuerdo de ti Porque me arde mi pipí Me pongo a gritar, me pongo a llorar Me sale justo a orinar No puedo mear, no puedo tirar ¡Maldita puta de Portugal! Que sepa crecer, que sepa borrar Que abra las piernas para tirar ¡Maldita puta! Cuando la abracé, no dejo que la besara ¡Maldita puta! Me dijo que tú ya tienes ¿Acaso soy tan enamorada? ¡Maldita puta! ¿Por qué no me pagas? ¿Por qué no me pagas? ¿Por qué no me pagas? Cuando hago pipí, me acuerdo de ti Porque me arde mi pipí Me pongo a gritar, me pongo a llorar Me sale justo hasta orinar No puedo mirar No puedo mirar No puedo mirar ¡Maldita puta de Portugal! Que sepa crecer, que sepa borrar Que abra las piernas para tirar ¡Maldita puta! Cuando hago pipí, me acuerdo de ti Porque me arde mi pipí Me pongo a gritar, me pongo a llorar